¡Suscríbete al canal! Y entiendo que en la caseta me actualizarán y me dirán Oye, pues ha pasado esto o aquello Y ya haremos algo Oye, pues con Silvia, sigo con Silvia No hay pachangas, ¿no? Pues sí, hay pachangas No sé si hay o no hay, pero no me he encontrado ninguna Hola, ¿qué pasa? Aclara, aclara la voz Ah, Mark, te estaba esperando ¿Quieres primero las malas noticias o las ligeramente buenas? ¿Cuáles son las ligeramente buenas? Buena lección Bien, sé cosas sobre vuestros rivales en la segunda ronda En Instituto Farm En Instituto Farm está situado en lo alto de la montaña Donde no llegan ni los virus Dominan hasta tal punto el juego cooperativo Que su defensa recibe el nombre de Muralla infinita Y es infranqueable En su partido de primera ronda Su defensa era tan fuerte Que no se les atorcó un solo balón Y eso se supone que eran las buenas noticias En cuanto a las malas noticias El equipo que ha aplastado la Royal El Zeus El Zeus No sabemos quiénes son Ni de dónde vienen Son un completo misterio No os preocupéis por el Zeus Bueno, claro Primero hay que ganar al Faro Yo voy a seguir buscando información sobre el Zeus Mientras seguir entrenando Para romper la muralla infinita Que optimista Y no le preocupa que la derrota contra el Zeus Haya mandado ayuda al hospital Quizá Pero hay que ir paso a paso Y ahora hay que derrotar al Faro Venga, marcha Ya se está dando en ir a entrenar Vale O vamos a entrenar Vamos a entrenar Y chicos Se vienen incorporaciones interesantes Se vienen incorporaciones interesantes Vamos al campo Sí, sí Campo, al campo Ojo Ah, justo a tiempo No sabéis dónde está la señorita Nelly ¿Tu madre es el ayudante de la familia Raymond? Hoy no está Nelly ¿Por qué? ¿Pasa algo? Ah, no Es que he encontrado este documento en el bolsillo de ese roño Raymond Nota de Sony ¿Qué es esto? Todas las pruebas están en posesión de mi hija ¿Todas las pruebas? ¿Eso qué quiere decir? No tengo ni idea Pensé que la señorita Nelly quizá lo sabría Pero no ha vuelto por casa desde que se fue del hospital Tengo que volver al hospital para cuidar al señor Raymond ¿Podrías dar de este mensaje la señorita Nelly? Os estaré muy agradecido Todas las pruebas Esto tiene que significar algo A lo mejor Nelly ha regresado al instituto Yo creo que tendremos que empezar a buscar por su despacho A lo mejor allí hay alguna pista que nos indique a dónde ha ido Vámonos Claro, a ver si Axel Oye, no preguntar Axel no está obligatoriamente aquí No, sí, pues ya está Vale, me callo Lo digo porque es que no me daba Digo, a ver Si no me estás obligando a llevar a Axel ¿Qué habría pasado, no? Si yo no lo hubiese llevado en este punto Pero no, sí, sí, te obligo Vale, a ver, el despacho de Nelly A ver qué pasa en el despacho de Nelly Me vi No parece que Nelly haya vuelto por aquí ¿A dónde habrá ido? ¿Ustedes a Nelly? Pues sí Estamos tratando de averiguar dónde está ¿Sabes algo de ella? Teníme con todo algo hace mucho tiempo Dijo que su lugar favorito en toda la ciudad era la torre ¿La torre? ¿Quién diría que a ella también le gusta ir allí? La torre le trae ciertos recuerdos El residente a menudo la ha llevado con su madre Cuando aún vivía a ver la puesta de sol ¿Y qué es estar allí ahora? Mark, debes ir a encontrar a Nelly No le gusta a nadie la vea cuando se muestra vulnerable Pero quizás eres tú ¿Eh? ¿Y por qué yo? Mark, que no te estás enterando, amigo Mark Tampoco tenemos más pistas Vamos a la torre Mark Va un poco dormido, Mark Va un poco dormido Bien Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos a la torre Pachanguita de camino Pachanguita de camino no habrá alguna, eh Cien por cien Venga ¿Dónde están las pachangas? Venga, que vengan las pachangas Venga, aquí os espero Aquí os espero ¿No? Lo agradezco Mejor así Vale Subamos a la torre Efectivamente Ahí está Nelly Allí está Mark Creo que será mejor que te acerques tú solo Te esperaremos aquí, ¿vale? Nelly Venga, anda No tendrías que estar aquí llorando sola No estoy llorando Se me ha metido algo en el ojo ¿A ti también te gustaría ir aquí? Yo siempre vengo cuando me preocupa algo Además, este también era el lugar favorito de mi abuelo Papá ¿Eh? ¿Qué voy a hacer si papá nos deja? No tengo a nadie más No te preocupes No le va a pasar nada Además, ¿quién te dice que te vas a quedar sola? Somos tus amigos, ¿no? Siempre estaremos contigo Mark Ah, casi se me olvida Tengo aquí esta nota de tu padre ¿Todas las pruebas? ¿Y eso qué quiere decir? Ah, pero no lo sabes Se supone que yo te lo había dado todo a ti, ¿no? Ahora que lo pienso, hace dos o tres días Mi padre me dio unos documentos No me dijo que eran Pero me pidió que lo guardase por si le ocurría algo ¿O sea que se refería a eso? Supongo que sí No tiene sentido quedarse aquí, Mark Tenemos que irnos Ja ¿Qué? Así me gusta, dando órdenes Como la Nelly que yo conozco ¿Pero qué? ¿Será Falton? Rápido, te dejo aquí tirado Venga, vamos, anda Vamos, parejita Al despacho Vámonos Al despacho por esos documentos Que entiendo que esos documentos Que incriminan a Arraigar Lo entiendo yo Supongo Oye, cero pachangas, ¿eh? Cero pachangas, ¿eh? No me quejo, no me quejo, ¿eh? Mejor así Toma ya Cero pachangas, señores Cero pachangas Bien Me gustan los partidos, tío Los partidos sí Pero es que pachangas, tío Que pereza, tío Todo el rato ahí parándome Pon, pon, pon Dejadme en paz Uy, uy, uy ¿Qué pasa aquí? Ah, Mark ¿Pero qué? ¿Por qué esta habitación? ¿Por qué esta habitación está tan desordenada? Buenas noches Recibí una llamada de la comisaría Pero Cuando llegué a este sitio Ya estaba así Policía Buenas noches Tiene una mala pinta El policía tiene poca pinta, ¿eh? ¿Quién hubiera hecho esto? Oh, quizás hayan llevado los documentos El presidente No te preocupes Cerré con llevar el cajón Que tenía los documentos Eh, oye ¿No os habéis dado cuenta De que este tiene poca pinta de policía? Ah, están a salvo Déjame ver si son los documentos auténticos o no Me parece que les he hecho un vistazo rápido Eh, vale ¿Quién te lo había llevado antes? Smith No pasa nada Los documentos están a salvo Se los acabo de pasar a esta gente Para que los vea ¿Una gente? Ey, ¿tú qué narices eres? Ja O sea que estos son Todas las pruebas Muy bien, ¿hasta la vista? ¡Deddy! Mark, estoy bien No dejes que se vaya Ah, vale ¡Eh, espera! Eh, Smith Tú tampoco te muevas, ¿eh? Smith, tú no te muevas Tú quedate ahí parado también Mirando A la nada ¿Dónde se ha metido aquí el colega? Sí, a ver No hace falta que me enseñes Que ha bajado las escaleras Es evidente No se va a esconder en una clase Me la ha salido por la principal Vamos Se ha metido aquí a la derecha Bueno, vamos a coger el cofre este Que no sé qué tendrá Leche Uy Agua medicinal Se ha metido para acá ¿A dónde va? Bueno, porque por aquí Se puede salir a la calle Efectivamente Por aquí se puede salir a la calle Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Guau! Ayúdame a atraparlo, por favor ¿Eh? Me doy un momento para pasar por aquí ¿Qué? ¿Está la pinta de los chorizos de ciudad? Fuera de mi camino para Lurdos ¿Qué? Mal educado estos de ciudad Se van a enterar a por él Sí ¿Qué? ¿Qué te parece en esta técnica del campo? Toma muralla infinita ¿Eh? ¿Son de un instituto farm? No parece que en ninguna forma Atravesar esa defensa Claro, no hay forma de salir de aquí No entiendo que nadie puede atravesar Nuestra muralla infinita Esto debe ser tuyo Aquí tienes Ahora tienes las hojas de Sony Muy bien Gracias De nada, mujer Pasos todos para ayudar ¿Qué majo soy? Soy Mike Evans Del Raymond Nos vamos a enfrentar En el próximo partido ¿Pero es el instituto Raymond? Te voy Ya le hemos enseñado La muralla infinita al enemigo Al beneficiar al prójimo Nos hemos perjudicado a nosotros ¿Y qué importancia Puede atravesar la muralla infinita? Porra, si es verdad Yo lo había olvidado La muralla infinita es invencible Eso, eso Tienes toda la razón Pero la ciudad es muy peligrosa Con tanto ladrón, ¿no? Mejor nos volvemos a la ciudad A la casa Pues bueno Nos vemos en el partido de Evans Venga, venga, venga 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 ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes? Eso es lo que ¿No os animo a jugar Contra un equipo así? Una muralla infinita Sí, tenemos que rebasarla Capitán ¿Tú estás viendo en la cabeza? Ahora estoy flipo contigo Pero, venga, ya Otra vez Va a aparecer el gilipollas este ¿Qué? Jaja Aquí están todas las pruebas He cumplido con mi ver Espera Han robado los documentos del señor Raimund Espera, ¿estás bien? Sí, pero los documentos Lo siento mucho No es culpa tuya Tendría mejor el lo esperado Lo siento Vale, primero tenemos que ir a la caseta De club, ya decidiremos allí lo que hacemos Eh 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 Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Todo mismo se ha dado a la tienda de chuches? No, no, no No voy a la tienda de chuches Quiero coger este cofre Esto es táctica pala Bueno Ni idea Vámonos, anda Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Eh Y pachanga, hombre Por fin sale una pachanga Casi que las echaba de menos Vale Hola Mucho texto hoy, eh Episodio de mucho texto Venga, Axel, échale huevos Ah, no me la quites, hombre Ya está, no me la ha quitado Tornado de fuego Y... Palante Adiós Ok Vamos, 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 vamos ¿A dónde vamos? A la caseta Aceleramos Uy Pachanga, nos jovemos Vale, vale, vale Bueno, por lo menos, tío Hacemos algo diferente, ¿no? Que... Estábamos aquí con muchísimo texto Venga, Axel Tornado de fuego Venga, hasta luego Ok Vámonos, vámonos Pa... Entra Contadme Así que al final robadle a los documentos ¿Qué sería lo que quería decirme a mi padre? Nunca te rindes, eh Entra aquí Ay, perdón ¿Tienes al ladrón? Entra ahora, me has atrapado, muchas gracias Lleguéis ahora las gracias a alguien no me las deis a mí Podéis agradecerse al nuevo miembro que desde hoy formará parte del equipo Raimund ¿Un nuevo miembro? ¿Un nuevo miembro? Ya puedes entrar ¡Uh! Este sitio es aún más estrecho de lo que esperaba ¿Y esto es vuestra caseta? ¿Yud? ¿Yud Sharp? ¿Yud? ¿Hermano, ese nuevo miembro del equipo Raimund? ¿Qué haces aquí? ¿No te habíamos hospitalizado después de perder contra Zeus? ¿En serio te has unido al equipo? Tranquilo, Evans ¿Es que caigo lesionado tan fácilmente? Celia ¿Yud? ¿Por qué quieres unirte al equipo Raimund? Porque yo se lo pedí ¿Tú? Pensé que la mejor forma de saber algo sobre Zeus es preguntarle a quien ha jugado contra ellos Sharp, cuéntales lo que sabes La fuerza de Zeus viene de un poder que parece superior al de meros humanos Por así decirlo, juegan como si fueran divinidades del Olimpo ¿Pero Olimpo? ¿En serio? Sí, pero lo que más intimida es el equipo no es eso Un momento Zeus, todavía no habéis ganado Sharp, otra espera Comandante, ¿qué hace aquí? Entonces el Zeus es su... No hay sitio para los débiles Debes desaparecer Hay cositas, eh ¿Aidark es el líder del Zeus? Ahora lo entiendo todo Raidark es el vicepresidente de la federación Seguro que no me ha costado nada meter al Zeus en la competición Pero más que su presencia Lo importante es que tiene que haber algo especial en el poder del Zeus Por eso debemos enfrentarme a ellos una vez más Quiero descubrir su secreto Ese es el único motivo por el que me he unido al Raimund Bueno, vale Yo que ya había creído que... Da igual Bienvenido al equipo de todas formas ¿A que sí, chicos? ¿Chicos? ¿Mar? Bah No te hagas ilusiones, Evan No pienso unirme a tu pandilla Solo sois mi forma de acabar con el Zeus Espero que no acabéis resultando un obstáculo ¿Qué? Tranquilos Pues ahora sois compañeros de equipo No vais a ganar nada enfrentándoos ¿Vosotros y él? ¿Compañeros de equipo? Lo dudo muchísimo Perdonad, pero agradecería que no perdieramos tiempo Me gustaría leer los documentos de mi padre Ah, eso es buena idea Muy bien, adelante, Nelly Vale Habrá archivador y encuentro una carta Mi querida Nelly Si lees esto querrá decir que me ha ocurrido algo Gracias a Mark Evans y al equipo del Raimund Ha sucedido algo maravilloso Un día me di cuenta de que a mí también me gustaba Verles jugar al fútbol Pero a la vez me recordó una pregunta Que había dejado de hacerme largo tiempo atrás ¿Por qué el Ian Zuma y Leven no asistió a la final aquel día? Hace 40 años Es curioso que la asociación de fútbol No quede en ningún registro de aquel día Es como si alguien hubiera hecho desaparecer esa información He investigado con todos los métodos a mi alcance Y todo me lleva a una misma persona Ray Dark El vicepresidente de la Federación de Fútbol En mi investigación descubrí un hecho aterrador Algo sobre David Evans Aunque su muerte pareció ser un accidente Fue obra de Ray Dark No ¿Mi abuelo fue asesinado? Los 40 años de hegemonía de la Roya Academy Se sostuvieron gracias a los crímenes de Dark Fue el accidente que tuvo la hermana de Axel Blaze Antes de la final nacional del año pasado Era parte del plan de Dark Para asegurarse de que Blaze no llegara al partido ¿Qué? Al final conseguí reunir pruebas Para poder llevarlo ante la justicia Sin embargo parece que Dark ya tiene conocimiento de ello Aún así debo hacer público a los crímenes de Dark Añadiré este documento a todas las pruebas Que le he dado de recopilar Espero que puedas pedirle a Gregory Smith Que continúe la caza de Dark por mí Hasta la vista Nelly Te quiero mucho Tu padre Son ¿Mi abuelo fue asesinado? ¿Qué significa eso de que mi abuelo fue asesinado? Mark Seymour Puede que sea ya el momento de que sepa la verdad Creo que tienes razón ¿La verdad? Uh, música, la música Hace 40 años el Inazoma Eleven era imbatible Hamos cada partido hasta que en la final de Fútbol Frontier Nos enfrentamos a la Royal Academy ¿La Royal Academy? Por aquel entonces la Royal Academy no era lo bastante buena Ni para pasar la semifinal Nos entrenábamos todos los días para darlo todo Sabíamos lo que era entregarse a fondo Todos Excepto él ¿Él? Ray Dark También era miembro del equipo del Instituto Rangon ¿Eh? ¿Qué? ¿El Comandante? ¿Jugaba en el Equipo Raymond? En realidad solo era un reserva Era sombrío y nunca destacaba Ahora que lo pienso debía de tener un motivo para portarse así A veces sus ojos parecían decir que odiaba todo lo que nos rodeaba ¿Pero qué hacéis? Ah, estás bien, parece que estás agrando Ay, qué daño Dark, ¿de qué vas? Solo le enseñaba lo que pasa cuando alguien se cruza en mi camino Los jugadores débiles son un obstáculo para la victoria ¿No estáis de acuerdo? ¡Idiota! El fútbol no consiste solo en ganar No existía en un equipo para alguien que no entienda eso Qué pena, Evans Se ve que no somos a la misma opinión Eh, Ray, ¿a dónde vas? Dark Entonces Dark dejó el Raymond Después del día de la final cuando íbamos en autobús al estadio Tuvimos un extraño accidente No pudimos llegar al partido El Arroyo ganó por incomparecencia David y yo tratamos de encontrar juntos la causa del accidente Descubrimos que todo fue culpa del Arroyo Eso mismo que nos pasó a nosotros Movimos todos con el entrenador al Arroyo Academy Y entonces descubrimos que Ray Dark se había convertido en el número 2 del Arroyo Dark prometió dar la victoria al Arroyo a la cambio de un puesto privilegiado en el club Ni siquiera yo entiendo por qué ha llegado a tal extrema o por qué está tan obsesionado con ganar Arroyo le da el lugar perfecto para él porque podía manipular el club a su antojo Poco tiempo después el máximo responsable de Arroyo falleció Y Darko ocupó su puesto Nuestro entrenador no ha visto dejar que su antiguo soldante se saliera con la suya y lo investigó Pero antes de concluir la investigación David falleció No tuvimos modo para seguir y el equipo se deshizo ¿Cuánto haces cuando el Inazuma y el avión desapareció sin dejar rastro? En el fondo sabíamos que su muerte no había sido un accidente y que Dark tenía algún deber No puede quedar impune, ¿cómo se atreve, mi abuelo? Tenemos que dar que es un criminal y tenemos estas pruebas, así que ¿por qué no podemos detenerle? Porque han pasado 40 años, sus crímenes pasados han prescrito Da igual que tengamos pruebas Tenemos que averiguar hasta dónde piensa llegar Dark para ganar el torneo de este año Si no conseguimos pruebas sólidas contra él, podría escaparse como hizo la otra vez Pero llevo presidiéndole 40 años ¿Queréis que voy a dejar que se escape por esas minucias legales? Yo también pienso ayudar, ahora que sé la verdad no pienso quedarme parado sin hacer nada Lo siento Dark, tienes cosas más importantes que hacer, ¿no crees? Para poder jugar contra Zeus antes tenéis que superar la muralla infinita del farm Si no lo lográis no cuente con ganar el farm, ni mucho menos a Zeus, claro Quizá Muchacho, tienes razón Con su veterano os ayudaremos a buscar una técnica para romper la muralla infinita del almacén Deberíais ir allí primero y entrenarnos con nosotros Vale, entrenémonos en el almacén secreto Zeus, ¿vienes con nosotros, no? Bah La muralla granjera de unos aldeanos Menos al chorrada Seguro que me rompo yo solo La muralla no había perdido contra nadie antes porque yo fuera un 2008 Espera, Zeus Deja que se vaya, Mark Luego tienes que ponerte así Lo siento, Mark Zeus en realidad es buena persona Cuando os conocáis mejor seguro que le cogéis como a mí Ya lo sé Zeus nos salvó de las vigas de Yarki ahora está aquí para ayudarnos Bueno, ¿qué tal si vamos a reunirnos con los veteranos? Vámonos Muchísimo texto Y hay una nueva super técnica que van a aprender Para romper la muralla infinita del fan Y veremos ahora cuál es esa super técnica Yo sé cuál es Vale, Zeus todavía no cuenta como jugador del equipo Todavía no se nos ha unido, de verdad Creo que ahora en el almacén sí sé que se nos une ya del todo Mira, 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 mira ¿Cómo la meneamos? ¿Cómo la meneamos la bola? Estarazo Es gol No sé a dónde ha ido el tiro de Kevin, la verdad No sé a dónde ha ido el tiro de Kevin, no tengo ni idea Pero mira, me da igual Barrio o tiendas Vamos a buscar ese almacén Va Eso que es porque aparece en rojo Ah, porque es que no te metan gol Pues robo rápido Recupero balón con Axel Y ya está Balón para Kevin Axel Kevin de nuevo Axel Kevin Bueno, va atrás para Nathan Bueno, Kevin Bueno, Axel Nada, nada, nada Lo tenemos, lo tenemos señores Lo tenemos Nada, nada, nada Tranquilidad, tranquilidad Ya está, está el tiempo cumplido Hasta luego Hemos ganado Perfecto Vale Eh, dale, dale Vámonos hacia el almacén, por favor Hacia el almacén, por favor Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale Porque hay tres Tres, ¿qué? Tres, sí ¿Estos qué son? Hostias, estos son a los que Axel les pega el pelotazo ese, ¿no? Bueno, aquí llega el tío Que mira, chaval Pero amigo, dame todo lo que lleves Madre, es el tío aquel Hoy no hemos hecho nada malo aún Se ha quedado Se ha quedado Bueno, vamos para adentro Eh, chicos, llegáis tarde Entrenador, ¿qué formación es esa? La broya infinita de Farc consiste en situar todo defensa delante de la portería Y se bloquea perfecto contra los tiros de un rival Sí, enseñémosle cómo se hace Si podéis superar nuestro bloqueo, seguro que no os cuesta nada superar la broya infinita Eh, no lo superéis tan fácilmente ¿Por qué no lo veis por vosotros mismos? Eso no lo dutes Haremos lo que podamos para romper vuestra barrera Vamos allá Ah, maldita sea, esto no funciona No hay forma ¿Qué tipo de tiro podemos usar para romper esa técnica defensiva? En mis tiempos me crucé con muchos equipos Pero nadie tenía una defensa como la del Instituto Faro Para atravesar esa muralla necesitaréis el más potente de los tiros ¿El más potente de los tiros? Pero si ya no hay más super técnicas al abuelo Oh, aún hay más El entrenador además dejó un cuaderno con la técnica del tiro definitivo en alguna parte Pero sí, eso no era solo un rumor ¿Crees que es cierto? No lo sé, pero es algo que he vivido hace mucho tiempo Al parecer había usado ese tiro cuando aún jugaba al fútbol Lo dijo tu madre, Mark ¿Eh, mi madre? Vale, si esa técnica realmente existe deberías preguntarle solo a tu madre De acuerdo, volvamos a mi casa Ay, esa super técnica Esa super técnica que es la super técnica definitiva A ver, a ver, a ver, ¿quién hay aquí? Hostia, ¿tú qué haces aquí? ¿Alguien viene a entrenar con nosotros otra vez? No Vale, que puedes repetir aquí amistosos contra... Contra Dinazume, ya ven, no lo sé bien Eh, si voy por aquí y no salgo Sí Vale, vamos a casa de Mark Vamos a casa de Mark Vamos a casa de Mark Por favor, dejadme pasar A ver qué sabe la madre de ese cuaderno Marco, ¿y vienes pronto? Te he traído la merienda, así que leváte las manos Amar, descubrí el todo del accidente del abuelo ¿Qué has dicho? Tengo que vencer a Zeus, entrenador de Zaytark, el tipo que mató al abuelo Tengo que cumplir su sueño de ganar el torneo nacional Pero para conseguirlo necesito la técnica del abuelo del más potente de los tiros Tienes que decirme cuál es esa técnica No digo si se ensalteces Si sabes tanto como es que te quedan ganas de seguir jugando al fútbol Si te metes donde no te llaman puedes acabar igual de mal que tu abuelo ¿Qué sería de mí? Pero, pero, yo no puedo renunciar al fútbol Yo dejo al fútbol, para mí sería lo mismo que estar muerto Mark Mamá Eres tan tozudo como tu abuelo ¿Qué pasa? ¿Tienes cuaderno ahí guardado y ya está? Mark, toma esto Vale, bueno, no es el cuaderno, no es una llave Vale, esta llave tiene símbolo del Raimond Debo le dejo a esta llave, seguro me encuentro a lo que buscas con ella ¿Qué hace más? Va, volveré pronto Mark, yo que he pensado que todavía era solo un muchacho Ahora la mejor forma que debe protegerlo es creer en él Pues sí, efectivamente Tenemos una llave ¿Pero a qué puerta pertenece esta llave? Tienes, tienes de todo el relo, así que la puerta también está cerca ¿Te acuerdas alguna puerta de este que nunca hayas abierto? Una puerta sin abrir Ahora que lo dices, será mejor que echemos un vistazo en los sitios a los que solemos ir Tengo que decir que no sé dónde es esta llave Estoy pensando de dónde puede ser Porque todos los que... Vale, vale, bueno, me llama Nelly y tiene un jugador de... ¿De dónde? De Otaku, supongo Estoy pensando, ¿vale? Aquí en los edificios de los clubes Creo que hay uno que no hemos abierto Y creo que no queda más por abrir No hay ningún deporte ya con más llaves que abrir Vale, entonces puede que sea uno de esos Eso ahí Puedes directamente la caseta del club en alguna zona que... Que de repente es una taquilla que está cerrada o alguna historia de estas Vale, vamos a recuperarla Venga, hasta luego Eh, mierda Hostia, ¿por qué no ha recuperado ese balón? Hostia, pensaba que Naza iba a recuperar ese balón Eh... Marc, parala, por favor Mano celestial Venga, es un tiro de mierda Ahora vamos Vamos, vamos, vamos Balón para Kevin Kevin, ¿dónde estás? Venga, Kevin Eh, no, no ha llegado Kevin a esa Oye, tú, que esta gente se está poniendo pesada Que al final no voy a ganar el partido O sea, estoy queriendo ir demasiado rápido Y no está saliendo bien Vale, ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Hasta luego Venga, 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 venga Uf Se había complicado un poquito Vale, la que digo es Esto de aquí Arriba Ah, pues no Pues entonces debe ser La caseta del club, ¿eh? Sí Es verdad Vamos a abrir toda esta puerta Desde que empezamos a usar esta caseta Ojo Ha funcionado Un cofre ¿Qué es eso? Has obtenido el cuaderno secreto Ruptura relámpago Yes Esta tiene que ser la técnica de tirado definitiva de mi abuelo La ruptura relámpago Al fin lo habéis encontrado Ahora podrá romper la burla y infinita de Far Y quizá incluso vencer al Zeus Mark, ¿qué dice? Va a hablar el tiro más potente de David La ruptura relámpago Esta técnica reúna al portero con los jugadores Que chuten más fuerte con una única meta Hacer un tiro Fium Como el rayo Y así de fuerte Los dos que chuten más fuerte Es decir, Axel Y yo Esta es la técnica secreta más poderosa Supongo que no pasa nada por probarla Quizá sirva para machacar al Zeus Y ahí tenemos ya, chicos Listo Yub Sharp Nivel 32 Haz que Yub pueda salir a jugar Vale, ¿quién se cae del equipo Con el fichaje estrella de Yub Sharp? Pues... ¿Yub qué técnicas tiene? Porte filatorio, espejismo de balón y remate combinado Es decir, me lleva un poquito de todo Me lleva un poquito de todo Yub Vale ¿Quién se cae? Pues entre Sam, Timmy y Steve Se cae uno En la serie El que se cae es Sam El que se cae del equipo es Sam Pero es que creo que Sam Nos va a venir mejor que Timmy Porque tiene la bola falsa Timmy tiene el doppelganger No sé si Timmy aprenderá Alguna Alguna de bloqueo Entiendo que sí aprenderá Pero no sé cuándo aprenderá Vea Miguel Que se va a caer es Nuestro amigo Timmy Timmy Saunders Y entra el equipo Yub Sharp Yub Sharp Se te ha unido Sí Probablemente la ruptura relámpago Hay que romper esa muralla Practica en el campo Ojo ¿Qué pasa? ¿Por qué ha elegido Yub? ¿Y por qué no podía ser uno de nosotros? Supongo que tendríamos que estupear tan fuerte como él No les hace mucha gracia a esta gente Yub No Bueno chicos Pues con Yud Con Axel Con Azan Y por supuesto con Mark Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos El siguiente con más Chao